pero que se encuentre muy bien yo me encuentro realmente agradecido con todos ustedes por suscribirse a mi canal un aplauso para decirles que inviten a sus amigos no se les olvide a que me sigan a compartir con ustedes yo estas maravillosas recetas que les voy a estar haciendo en este canal no solamente van a ser recetas pero ya en este momento no le vamos a hablar de eso sino que nos vamos a poner mucho y nos vamos a la cocina así que síganme bueno muchachos ya nos encontramos en la cocina para preparar esta rica receta así que manos a la obra y y bueno chicos ya veron esta receta súper fácil súper sencilla rica y sobre todo natural no dejan de hacerla en casa porque está súper riquísima pero bueno muchachos ya nos tenemos que ir así que no me queda más que despedirme aquí les dejo mi cuenta de el canal para que se suscriban le den like y comenten que yo voy a estar respondiendo cada uno de sus mensajes de este lado les voy a dejar mis cuentas de instagram para que me sigan por allá que por allá también comparto parte de mi trabajo no me queda más nada que despedirme los quiero mucho gracias por su apoyo y un mensaje que les tengo es que no dejen de creer en sus sueños sigan luchando por ellos granito granito todo cuenta todo es posible que se los digo yo los quiero muchísimo crean en sus sueños no dejen de creer en ellos los amo muchísimas gracias nos vemos en la próxima oportunidad por aquí por mi canal los quiero y